el martes 19 de enero 2016 vamos a recordar varios fm recordaremos el partido entre chile y haití jugado en el estadio nacional el partido entre chile y haití jugado en el estadio municipal acollado el estadio bicentenario municipal todavía no ha inaugurado el estadio bicentenario municipal alcaldesa este roa rebolledo de concepción el estadio municipal bicentenario alcaldesa roa rebolledo de concepción y que terminó con triunfo para chile por tres partidos amistosos de preparación para clasificadores mundial de brasil 2014 para la fecha sanitaria fecha perú en lima y uruguay en santiago en marzo próximo el 16 el 19 de enero del año un año un año un año un año un año un año bien El presente de JVN en el año 2015 y hoy estaba sin canal, mientras que JVN continúa sin canal, también. El 19 de enero del año 2008, vamos a recordar un nuevo universitario del Crash Power Music que se llevó a cabo en el... En la pista atlética del estadio nacional, en la pista atlética del estadio nacional, la versión 2000, Total Crash Power Music, la pista atlética del estadio nacional. No, no. Que la nueva versión de la música chilena, y que este año 2016 se va a realizar en la quinta belgara de Viña del Mar, esta versión que desde el año 2011, que desde el año 2011 se realiza, se dedica única y exclusivamente a la pasada. El 19 de enero del año 2000, el 19 de enero del año 2000, El 19 de enero del año 2007, vamos a recordar... El 19 de enero del año 2007, vamos a recordar un nuevo aniversario de la... Un nuevo aniversario de la música, 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 de las tarjetas multivía y VIP recordaremos los 9 años desde que las tarjetas de los bancos y casas comerciales, bancos ¿Están listos para Transantiago? El entorno financiero nacional de Dios con usar los nombres a las tarjetas de grito que incorporarán el sistema VIP, el logo VIP con el chip que permitirá a los usuarios del Transantiago a partir del 10 de febrero del año 2007 utilizar como forma de pago para el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago, tanto para los buses como para el metro del sistema de transporte público de Santiago de Chile, el Transantiago. Las firmas involucradas son el Banco de Chile, el Banco de Chile, el Banco Estado, el Banco Crédito Inversiones, el Banco BSI, el Banco Nova de BSI, hoy BSI Nova, el Banco Santander, el Banco Santander, el Banco Santander, hoy BANF, hoy BANF, hoy BANF del Banco Santander, hoy BANF del Banco Santander, y la administradora de créditos comerciales de grandes tiendas de retail, CMR Farabella, las tarjetas CMR Farabella, las nuevas tarjetas se pueden dirigir en las circunstancias de los bancos mencionados, así como también en los centros VIP, los Servipag, Servistado y CMR Farabella a lo largo de toda la región metropolitana, extendiéndose a la quinta región costa y todo el litoral central. Extendiendo al litoral central. Santander en el litoral central y alrededor. Las nuevas tarjetas comenzarán a implementarse, y a partir del 10 de febrero del año 2007 comenzarán a implementar, a utilizar su uso comercial para lo que será el nuevo y moderno plan de transporte público que revolucionará la ciudad de Santiago, el Transantiago, y que comienza el 10 de febrero de 2007. El 19 de enero del año 2000, 19 de enero de 2005, recordamos, 19 de enero de 2005, recordamos un nuevo aniversario del sé qué, el Consejo Nacional de Televisión, no, no. Dejó a la comisión organizadora del festival del Mue, sin derechos de televisión. ¡Es Jenny Walker, sí! ¡¿Eres Jenny Walker?! ¡¿Eres Jenny Walker?! ¡Eres Jenny Walker! ¡Eres Jenny Walker! ¡Soy Jenny Walker! ¡Soy Jenny! ¡Soy Jenny Walker! 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 De por qué Canal 13 no pudo transmitir el festival del Guazo del Mue. Entonces, la comisión organizadora del festival del Mue que se realiza como es habitual en el parque, el Patagual no contaba con derechos de televisión. no contaba con derechos de televisión, puesto que en octubre de 2005, en julio de 2005, debió llamar, en junio de 2005, debió llamar a una licitación para adjudicarse el canal que que transmitirá el festival, el certamen que se realiza en el parque el Patagual de la ciudad del Mue. Así como el canal ganador se realicó televisión, que volvió a transmitir el festival del el festival portuílico, después de diez años, después de diez años, desde el año 1996, cuando transmitió por última vez este cercano activarero, y que se realicó la licitación por seis años. y que y que ganó, y que ganó la licitación por siete años. y que ganó la licitación por siete años, de aquí al 2013, para transmitir este certamen, que se realiza, este festival folclórico que se realiza desde el año 1969, hace exactamente 36 años, hoy en la actualidad, hace exactamente 47 años, el festival del Guaso del Mue, que se desarrolla, y que este año 2006, tendrá su versión número 47, su cuarentena última versión, a realizarse los días 28, 29, 30 y 31 de enero, de este año 2006, que recién está comenzando, que recién comenzó. y que será transmitido ahora por este canal, TVN, que que ya cumple su, que ya cumple su, tercer año, tercer año de emisión al aire, de los siete años, que, que, en que se adjudicó la licitación para la transmisión del festival, folclórico, que se desarrolla, como es, en el, en el, en el anfiteatro del parque, el Patagual de Olmue, cuya licitación se, la adjudicó, desde el año 2014, hasta el año, por siete años, desde el año 2014, hasta el año, dos mil veintiuno. ¡Gracias!